Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Todos los días sale el sol Un nuevo amanecer lleno de esperanzas Donde los salvadoreños demuestran su casta Reconocidos mundialmente como gente laboriosa Luchadora y tenaz Que no se detiene ante la adversidad Pero si no se hace nada Esto está a punto de cambiar Para muchos empresarios Su sol no quiere salir Pues están viviendo un martirio en la oscuridad Presos del miedo y de las pandillas Tienen sus vidas Y las de sus seres queridos renteadas Pagar a grupos criminales Para que los dejen trabajar Y en el peor de los casos Para que no los maten No podía sostener Mi negocio Y sostenerlos a ellos Este empresario Huyó de San Miguel En el año 2013 Año en que las autoridades Reflejaban un aumento significativo De casos de extorsión En la Perla de Oriente Y que cerró el año Con 365 casos Es por eso Que muchos empresarios De la pequeña y mediana empresa Han decidido cerrar sus negocios Y desaparecer Ya no solo fueron amenazas Ya no eran visitas Esto llegó al punto De que Mataron a un empleado mío Porque simplemente No podía Pagar Comenzó pagando 300 dólares Pero después las exigencias De los pandilleros cambiaron Me pedían 500 300 Hubo Varias Oportunidades En las que me pidieron Hasta mil dólares Su pequeño negocio Ya no fue tan rentable Llegó al punto De Ya no ser Posible Sostener Familia Empleados Darles dando renta Me llevó a la quiebra Se hicieron de esto Como les decía Su forma de vida Según este jefe fiscal El mayor problema Es la poca denuncia Por ejemplo Llevamos 308 personas Condenadas En lo que va del año Y de esa cantidad De casos Que hemos Llevado a juicio Únicamente 36 Han Resultado Absueltas Según un estudio Del consejo nacional De la pequeña empresa Del salvador Conae Sostiene que dos negocios Son cerrados Cada semana A nivel nacional Las autoridades No escapan A esta realidad Y han creado Unidades especializadas De antiexorción Donde se le dan garantías De seguridad A las víctimas Estamos facilitando Esa posibilidad De que puede denunciar No necesariamente En las instalaciones De las instituciones ¿Sale el fiscal Sale el investigador En busca De la ley? Por supuesto Por supuesto Que si no hay Ningún inconveniente Básicamente Nosotros estamos Claro Que para hacer Un combate Exitoso Para este flagelo Tenemos que Acercarnos A las mismas víctimas Pero pese A todo esfuerzo Este delito Sigue aumentando Pues las pandillas Se han convertido En parásitos De la sociedad Otros creen Que es un cáncer Que poco a poco Está destruyendo La actividad económica Del país Ellos En la exigencia De las extorsiones En la exigencia De dinero Han hecho ya Como una forma De vida En el 2014 Desde enero Al mes de octubre Se contabilizan 2.474 extorsiones Con una media De 8.4 extorsiones Diarias Las autoridades Tienen identificados 10 municipios Con mayores casos De denuncias Por extorsión San Salvador Está a la cabeza Con 321 casos Santa Ana 274 San Miguel 215 Sonzonate 147 Soyapango 98 San Francisco Rotera 56 Usulután 56 San Vicente 55 Aguachapán 54 Y en el último lugar Santa Tecla Con 50 casos De extorsión Pero hay muchos Que no denuncian Pues tienen miedo A que las pandillas Cumplan la amenaza Pero la población Está cansada Que esperen Que esperen Los mareros También Que va a haber Un día Que nos vamos A empezar A desquitar Porque ya Mucho Y nosotros Sabemos A donde están ellos Nosotros sabemos A donde viven Sabemos A donde extorsionan Sabemos A donde esperan A los camiones Nosotros los conocemos Pero mientras Alguien hace algo Para frenar Este flagelo En las calles Muchas fuentes De empleo Se cierran Cada día Esta es la triste Realidad Con la que se enfrentan Cientos de empresarios Salvadoreños Que tienen que cerrar Sus negocios Por amenazas De las pandillas Aseguran Que sus finanzas No dan para más Para seguir manteniendo Estas estructuras Criminales Ya no poseo Un local Ya no poseo Un lugar Donde Clientes Pueden llegar A ver producto Ahora De alguna manera Trabajo De forma informal Mientras las autoridades Se las ingenian Para frenar Las extorsiones Y realizan Planes en conjunto Para motivar La denuncia Y capturar A los delincuentes Los empresarios Esos que sufren Día a día Las amenazas De estos grupos Criminales Siguen luchando Nadando Contra corriente Con esperanza De un nuevo amanecer Meli Daraniva Telenoticias 21 Así hay solas Sin haber Hecho más suficiente Yo más suficiente